Por favor, ¿qué tal? Buenas noches y sobre todo a ti enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿De cuánto estás? Se te notó muy poquito. Estoy de cinco meses, más o menos. Pero no has engordado prácticamente nada, ¿no? Bueno, la verdad es que no he tenido antojos, gracias a Dios. He comido como siempre he comido, entonces no he debido engordar tanto. Pero tú echarle morro, que ahora puedes aprovechar. Pero es que luego hay que quitárselo y eso es una paliza. Yo prefiero estar normal y luego cuando llegue el momento no tener que hacer nada. ¿A que te queda ya poquito, más o menos la mitad del embarazo? ¿Y cómo lo has llevado? ¿Has tenido algún problemilla? No, todo bien, salvo las típicas problemas de un embarazo de náusea, sueño, pero ya está. Lo demás, todo muy bien. Además, casi a la vez, también se quedó tu hermana embarazada. ¿Cómo lleváis eso de aumentar tantísimo la familia en unos meses? Pues la verdad es que no tenemos sitio ya en nuestra casa de jerez. Pero bueno, ya buscaremos la manera. Pero muy bien, estamos muy contentos porque van a ser muchos niños que van a tener una pandilla muy divertida. Y muy bien. Tía, por partida triple ahora, ¿eso cómo se lleva? Pues muy bien, como hay que llevarlo. Orgullosa. ¿Ya sabes lo que va a ser ese niño o niña? Es un niño, sí. Muy contentos, la verdad. ¿Y el nombre lo tenéis? Como su padre, se va a llamar Juan. Bueno, con tanta boda, con tanto embarazo, ¿aquí la pequeña de la casa no se anima? No, todavía no. No, 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 hasta dentro de unos años, nada. O bueno, cuando Dios quiera. Bueno, en esta ocasión, que es la noche del champán y de las ostras, el próximo brindis supongo que será muy feliz, ¿no? Claro, y será la pequeña. Sí, hombre, claro, por lo menos para mí el próximo va a ser muy feliz. Con muchísimas ganas, pero ya dentro de unos cinco meses supongo. ¿Qué le pedís al año nuevo? Al año nuevo, pues felicidad y estabilidad para todo, para Europa, España sobre todo, pero para la familia, sí. Yo le pido que salga todo bien con mis hermanas y eso, bueno, es que hace falta todo lo que tú has dicho. Y nada, eso, felicidad. ¿Tu hermana de cuánto está embarazada? Más o menos también de cinco meses, ¿no? Está un poquito más, está casi de seis ya. ¿Qué tal lo lleva? Que a ella la vemos poquito por madre. Uy, pues ella la verdad es que como son dos, está ya con barrigón enorme, pero lo lleva bien. Con ganas de que llegue el final, pero bien. Me decía tu padre hace a poco que llevaba bien eso de que llamaran abuelo. ¿Qué tal le ves con toda esa chiquillería que vais a tener dentro de nada? Bueno, es que como sabéis, todos le encantan los niños y está feliz ya con tres nietos. Feliz. Venga, pues muchísimas gracias.